Y esto se da, Marcela, justo semanas después de que Obama había anunciado reformas en el sistema de inteligencia y sin embargo, están manteniendo, o sus funcionarios siguen manteniendo esta misma política y estos argumentos en defensa del espionaje internacional. Obama tiene una caída de popularidad muy dura, muy llamativa y obviamente está buscando remediar esa situación, volver al lugar donde siente que deben tenerlo los ciudadanos de su país. Así que, hablando de esta reorganización, vamos a ver para dónde apuntar las cosas. El cierre del gobierno, el espionaje de la NSA filtrado por Snowden, el fallido sistema técnico del Obamacare, el desempleo, fueron algunos de los titulares que ensombrecieron la gestión de Obama el año pasado y que los analistas no olvidan. Él no tiene muchas posibilidades ahora, digamos, para reflotar su popularidad de cara a las elecciones legislativas de este año y los años que le quedan en su mandato. Yo no sería tan pesimista de descontar las posibilidades que él tiene de remontar su popularidad, pero no es claro qué es lo que va a ocurrir para que suceda. Para ser el presidente de los Estados Unidos, que en rigor, constitucionalmente, es un presidente débil. El presidente de los Estados Unidos tiene pocas herramientas para enfrentar cambios, incluso a nivel fundamental, a nivel legislativo. Entonces, a eso sumado su falta de capacidad de negociación, yo diría que lo ha perjudicado bastante. 2014, un año legislativo, es crucial para Obama, posiblemente el último con algún espacio para mover su agenda. Pero muchos dicen que lo inició con el pie izquierdo, amenazando con gobernar por decreto. Es una admisión prácticamente de fracaso, de impotencia, de inhabilidad de trabajar con el Congreso. Porque un presidente que sabe trabajar con el Congreso no va amenazando que si ustedes no hacen lo que yo quiero, yo voy a hacerlo con mi autoridad presidencial. Aquel Obama que se paseaba triunfador en 2006 es hoy solo una estampa de la historia. Enfrentado al Congreso, con su partido, el demócrata, dividido en varios aspectos esenciales, con bajos índices de popularidad, el presidente Obama estaría enfrentando lo que algunos consideran es el inicio de su requiem político. María Lourdes Palé, Telesur, Washington.